Tarde ideal para una enorme merienda bien calórica y con alfajores bien nuestros, bien de Córdoba. Alfajores cordobeses con albita del castillo que está, Salva. Muy bien. Y la verdad que es un placer para mí hacer alfajores. Me encanta hacer alfajores especialmente cordobeses. ¿Qué tienen los alfajores cordobeses a diferencia de los otros? Es una masa esponjosa que en realidad llevan un bicarbonato de amonio que no es tan sencillo de conseguir, pero que en las casas de cotillón se consigue. Entonces eso hace que la masa sea súper esponjosa. Además si tiene un buen dulce de leche y un buen baño, son súper húmedos y se tienen que desarmar en la boca. Uno cuando los pruebas se da cuenta cuáles son los cordobeses, ¿no? Sí. Además lo más importante es el sabor, ¿no? Claro. Y hay muchas fábricas de alfajores cordobas. Sí, hay muchas fábricas. En traslasierras, en punillas. Yo tuve un sueño. Tuve el sueño de tener una fabriquita de alfajores, pero aquí estoy todavía. Todavía no la pude tener. A lo mejor algún día. Algún día voy a tener una fabriquita, unos alfajores que se van a llamar al día de los cocos. Pero bueno, hay que esperar. Tiempo al tiempo. Te voy a ir bárbaro. Bueno, paso número uno por esos alfajores cordobeses. Vamos a empezar. Acá tengo manteca, punto pomada, que ya estaba ya previamente batida, con azúcar impalpable. No tiene azúcar impalpable, no hay problema. La puedes hacer con una azúcar refinada. Ahí vamos, así. ¿Y qué más le voy a agregar? Acá decía que tenía manteca y azúcar impalpable. A mí me encanta a estas masas ponerle una pequeña cantidad de aceite. Las recetas de los alfajores que uno compra industrialmente llevan, generalmente, llevan un poco de aceite. Bien. Yo también le pongo porque me gusta. Me gusta cómo sale la masa. Muy bien. Luego, ¿qué le voy a poner? Lo que le da mucha humedad, aroma, sabor al alfajor cordobés es la miel. Entonces lleva un poco de miel. Una miel de muy buena calidad. Eso es muy importante. Cuando compremos miel, por ahí, el precio es un poco... Bueno, no es tan barata, pero es de muy buena... Es muy rico el aroma y el sabor. Limón, por favor. Por favor. Si usted tiene plantita de limón, siempre guarde la ralladura porque en los alfajores es como para mí infaltable la ralladura de limón. Bien. Vamos a ir batiendo. No demasiado, no demasiado. Agrego huevo y yema. En realidad, siempre se agrega de a uno. Bueno, yo no puedo tomarme a lo mejor tanto tiempo. Entonces aquí, aparte estoy haciendo una parte de la receta nada más. No estoy haciendo la receta completa. Muy bien. Una vez que integramos un poco así, la yema, huevo. ¿Qué más le voy a poner yo? Yo le voy a poner un poquito de licor. ¿Qué le estoy poniendo? Aquí, un chorrito de coñac. Bien. O si tú dices uno de esos coñac, podría ser o porto. Algún licorcito. Me encanta que en estos alfajores haya un toque. Y esto es vainilla. Este es esencia de vainilla. Hay un detallito. Pero le demos sabor y le demos aroma. Es decir, que lo que más importa del alfajor es la masa, las tapitas. Las tapas es muy importante. Porque bueno, está bien que ya con el dulce luego va a estar muy rico. Pero que el sabor de la masa se siente. Claro. Hace unos días yo comí unas galletitas. que eran un poco dietéticas. Un poco. Un poco. Pero en realidad no tenían sabor a nada. Fue una pena, de verdad. Porque eran galletas veganas. Entonces no tenían lácteos. Ni tampoco tenían... No tenían ni lácteos, ni huevos. ¿Cómo le va a la asistente el día de hoy? Pero de verdad es que no tenían sabor. Y el sabor no era la leche o los huevos. En realidad el sabor se lo iba a dar una... Oh, muchas gracias. Bueno, pero también se ha perdido un poco eso, ¿no? De la comida tradicional, los ingredientes. Como que todo tiene el mismo sabor. Exactamente. Y justamente es lo que tenemos que lograr, ¿no? Recuperar los sabores auténticos. Los aromas auténticos. Esa es una maravilla. Bueno, ¿cuál es el secreto de esta masa? Que no se la debe trabajar casi nada. Es solamente unir. No podemos amasar. Unimos un poco. La dejamos reposar en la heladera. Bueno, a veces la podemos dejar tres o cuatro horas. Y si estamos más apurados, la vamos a dejar menos. Bueno, yo la voy a dejar en este punto. Es una masa que va a resultar tierna. Que no se va a pegar a las manos. Y que no la vamos a amasar. Solamente vamos a unir. Luego la colocamos en la mesada. Presionamos y lista la masa. Bueno, vamos a apuntar los detalles para hacer la masa. Tomen nota en casa. La tenemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Mientras yo corto las patitas, ¿vos lees la receta? Sí, por supuesto, ¿eh? Al no, es que no se le escape ningún detalle porque es muy rica esta masa. Ahí está, mirá. Alfajores cordobeses, salvita. 200 gramos de manteca, 150 gramos de azúcar impalpable, 50 gramos de miel, dos yemas, tres yemas, perdón, dos huevos, ralladuras de limón, 50 centímetros cúbicos de aceite, 600 gramos de harina común, tres cucharaditas de polvo de hornear, un bicarbonato de amonio, baño, el juguito de limón. Atención. Exactamente. ¿Dónde conseguimos ese amonio? El bicarbonato de amonio en muchas casas de repostería lo tienen, no es tan difícil de conseguir, en último caso se lo cambiaría por una cucharadita de bicarbonato, no es el mismo el resultado, el de amonio es mucho mejor. Listo. Y también ponemos, aquí yo había traído la cucharita, cucharita pequeña, para el bicarbonato de amonio, es muy fuerte, el aroma especialmente, y lleva, cuidado, cuidado que es muy fuerte. Parece moníaco. Claro, el bicarbonato de amonio. Ah, de ahí. Claro. Ah, mira, oh, fuertísimo. Quieren que lo prueben, me quieren matar ustedes, no lo voy a probar, no lo voy a probar, me van a tener que aguantar. Para probar tenés esto, mirá, esto tenés para probar. Buenísimo, ¿eh? Entonces lleva el bicarbonato de amonio y el polvo de hornear. Acá tenemos la masa terminada, donde yo corto las tapitas, que tenemos que cuidar de que siempre la masa sea toda del mismo espesorio, eso es sumamente importante, si no una se quemaría ni otras no, a lo mejor quedarían muy claritas. También los alfajores estos, miren, aquí tenemos tapitas terminadas, que en realidad solo están apenas doradas abajo, pero arriba ya están terminadas. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacemos? Solamente rellenamos con dulce de leche, la pasamos por un bañito de azúcar impalpable y quedan espectaculares. En la receta tenemos también la receta del bañito. Es muy característico el bañito, ¿no? El bañito es que, sí, sí, es muy característico. En el caso del que yo hago, le pongo un poquito de jugo de limón, agua hirviendo, azúcar impalpable, hasta lograr un baño bastante espeso. Otras personas le ponen solo agua hirviendo, pero a mí me gusta que tengan el saborcito a limón. Buen dato, entonces. ¿Consejitos para la masa? La masa solamente es eso, cuidar de no amasarla mucho y cuando cortamos, todos estos excedentes que van quedando... Los reutilizamos, ¿no? Todo, absolutamente todo. Pero a esto, ¿qué hacemos? Lo tomamos en la mano, presionamos y lo dejamos descansar un rato para luego estirar y volver a cortar. ¿Qué pasa si esta masa la manejamos, la trabajamos mucho? Los alfajores, las zapitas van a salir deformadas. Es decir, lo justo y necesario. Es justo. Unir la masa nada más. Es unir. Listo. Con presión, unir, dejar descansar, cortar. ¿Cómo cocinamos? Horno moderado. Tiempo de cocción, 10, 12 minutitos. Me encantó, Albita. Esto es tan solo el comienzo, ¿eh? Sí, después vienen los pastelitos. Tengo el alfajor cordobés que ya quedó un poquito y se viene... Miren esos pastelitos.